Hola, bienvenidos a este podcast sobre la literatura colombiana, un rico patrimonio de la cultura de la nación sudamericana, que refleja la historia, los valores y la diversidad del país. En este episodio vamos a analizar los principales exponentes de la literatura colombiana, desde sus orígenes en la época colonial hasta la actualidad, pasando por los grandes maestros del realismo mágico, el costumbrismo, el periodismo y la poesía. También vamos a ver cómo se ha arraigado en la realidad nacional, mostrando las alegrías y las luchas de la sociedad, pero también cómo ha sido objeto de críticas por la falta de diversidad en cuanto a género y raza. Y por supuesto, vamos a mencionar algunos de los libros más famosos, los cuales son obras maestras de la literatura universal. Así que no te pierdas este primer episodio, donde aprenderás más sobre la riqueza cultural y la diversidad de Colombia a través de su literatura. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte al canal para más futuros episodios como este. Comencemos. El arte de las letras de Colombia es un rico patrimonio de la cultura nacional, que comprende un diverso conjunto de obras que reflejan la historia y los valores de la sociedad del país suramericano, así como la diversidad de su geografía y de su gente. A lo largo de su trayectoria, la creación literaria colombiana ha contado con diversos exponentes que han transmitido su visión del mundo y su experiencia a través de la escritura. En este día, se analizarán los principales exponentes de la producción escrita de la Nación Cafetera, su contexto histórico y su aporte a la cultura nacional, al continente americano, al vasto catálogo literario hispanoparlante y al mundo. La literatura del país tiene sus raíces en la época de la Colonia, en la que se desarrollaron los primeros escritos en castellano en el territorio colombiano. La palabra Colombia proviene del apellido del navegante Cristóbal Colón y significa, tierra de Colón. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la literatura colombiana tuvo un importante desarrollo gracias a figuras como José Eustacio Rivera, 1888-1928, con su obra La vorágine, una de las novelas más importantes de la literatura hispanoamericana, que retrata el paisaje y las costumbres del putumayo y que domina un vigoroso realismo social. Rivera fue un escritor, poeta y político que denunció las injusticias y crímenes cometidos contra los colombianos en las fronteras. En la década de 1920 se produjo un movimiento literario conocido como el Grupo de Barranquilla liderado por el escritor Gabriel García Márquez, 1927-2014, quien hizo una fuerte contribución al boom hispanoamericano con obras como Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera, entre otros. García Márquez fue un escritor, periodista y premio Nobel de Literatura que se destacó por su maestría en el género del realismo mágico. De igual manera, una figura importante para el desarrollo de la literatura de la tierra de García Márquez es Álvaro Mutis, 1923-2013, quien creó un personaje emblemático llamado Macrol el Gaviero, personaje que hizo presencia destacada en los pasos perdidos. Mutis fue un escritor, poeta y premio Cervantes que exploró temas como el viaje, el exilio y la soledad. Tomás Carrasquilla, 1858-1940, fue uno de los más relevantes prosistas del siglo XIX. Su obra se enfocó en el costumbrismo, la religión y la moral. Carrasquilla fue un escritor y novelista que retrató con humor e ironía la vida cotidiana de la gente de Antioquia. Escritores como Guillermo Cano, 1925-1986, posibilitaron un espacio literario dedicado a los escritos periodísticos, siendo el precursor del periodismo crítico y de opinión en Colombia. Cano fue un periodista y director del periódico El Espectador que fue asesinado por el narcotráfico por su valiente denuncia contra este flagelo. En la literatura colombiana también destacan poetas como José Asunción Silva, 1865-1896, quien innovó en la poesía trayendo temas novedosos como la muerte y la melancolía, a través de su obra El Desconsolado. Silva fue un poeta modernista que se suicidó tras una serie de desgracias personales. Otro referente de la poesía colombiana es Rafael Pombo, 1833-1912, autor de El Renacuajo Paseador y Simón el Bobito, cuentos infantiles que siguen siendo importantes creaciones de la literatura infantil en el país. Pombo fue un poeta, fabulista y diplomático que se dedicó a traducir e inventar fábulas para los niños. La literatura contemporánea en Colombia cuenta con importantes figuras como Laura Restrepo, 1950, quien se ha destacado por su trabajo en pro de la igualdad social y de género, con obras importantes como Delirio y Pecado. Restrepo es una escritora, periodista y activista que ha recibido varios premios internacionales por su obra. Héctor Abad Fasciolince, 1958, es una figura destacada de la actualidad gracias a El Olvido que Seremos, obra que cuenta la historia de su padre en medio del conflicto en Colombia. Abad Fasciolince es un escritor, periodista y profesor universitario que ha abordado temas como la violencia, el amor y la memoria. Otros escritores relevantes para la literatura de la antes mencionada nación serían. El medellinense Fernando Vallejo, 1942, es un escritor, cineasta y biólogo que se ha caracterizado por su estilo polémico, crítico y provocador. Algunas de sus obras más importantes son La Virgen de los Sicarios, 1994, El Desbarrancadero, 2001 y La Rambla Paralela, 2002. El nacido en Herveo, William Ospina, 1954, es un escritor, poeta y ensayista que ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su obra. Algunas de sus obras más importantes son Urzúa, 2005, El País de la Canela, 2008 y La Serpiente sin Ojos, 2012. Y la originaria de Cartagena, Margarita García Roubaillou, 1980, es una escritora y periodista que ha explorado temas como la identidad, la migración y el género. Algunas de sus obras más importantes son Lo que no aprendí, 2013, Tiempo Muerto, 2017 y Cosas Peores, 2020. Esto solo por mencionar algunos de los tantos que hay, pero si los metiéramos a todos, el episodio se haría demasiado largo. La figura literaria en Colombia, como ya hemos visto, ha tenido importantes exponentes que han aportado significativamente al patrimonio cultural del país, dejando obras que son importantes testimonios de su época. La diversidad de géneros y estilos literarios que se han producido en Colombia, demuestran la riqueza cultural del país y la diversidad de su gente. La literatura colombiana sigue evolucionando a lo largo del tiempo, creando nuevos protagonistas que renuevan la narrativa y el pensamiento, aportando nuevas visiones y perspectivas. Según la crítica literaria, uno de los aspectos más destacados de la literatura colombiana es su fuerte arraigo en la realidad nacional. Muchas de las obras literarias se enfocan en retratar la vida y las costumbres de la sociedad, sus problemas, sus alegrías y sus luchas. Por esta razón, la literatura se ha convertido en un medio importante para preservar la memoria colectiva y para promover la identidad nacional. Sin embargo, como casi todo en la actualidad, la literatura colombiana también ha sido objeto de críticas, especialmente por la falta de diversidad en cuanto a género y raza. A lo largo de la historia, la mayoría de los escritores han sido hombres y de origen blanco, lo que ha generado un cierto sesgo en la representación de la realidad colombiana. En este sentido, es importante destacar la labor. de escritoras, como Ángela Becerra, 1957, Piedad Bannet, 1951, o la ya antes mencionada, Margarita García Roba y Joe, 1980, quienes han generado un importante impacto en la literatura contemporánea y han abogado por una mayor inclusión y diversidad. En. La producción literaria del país. Entre los libros más famosos de. La literatura colombiana se encuentran. Cien años de soledad, 1967. De Gabriel García Márquez, es una novela que narra. La saga familiar de los Buendía, desde. La fundación hasta la decadencia de Macondo. Un pueblo imaginario donde ocurren hechos fantásticos e insólitos. Es considerada una obra maestra del realismo mágico y una cumbre. de. La literatura universal. La vorágine, 1924, de José Eustacio Rivera, es una novela que relata. La odisea de Arturo Coba. Un poeta bogotano que huye con su amante el Putumayo, donde se enfrenta a las atrocidades del caucho. La selva, los indígenas y sus propios demonios. Es una obra de denuncia que muestra el drama humano y social. De los caucheros explotados. Delirio, 2004, de Laura Restrepo, es una novela que narra. La historia de Agustina, una mujer que sufre un brote psicótico y es encontrada por su esposo Aguilar en un hotel. A través de cuatro voces narrativas, se revelan. Los secretos y traumas familiares de Agustina, así como su relación con un hombre vinculado al narcotráfico. Es una obra que muestra la complejidad y la violencia de la sociedad colombiana contemporánea. El amor en los tiempos del cólera, 1985, de Gabriel García Márquez, es una novela romántica que cuenta la historia de Florentino Ariza, un joven enamorado platónicamente de Fermina Daza, quien se casa con otro hombre. Florentino espera pacientemente durante más de 50 años a que Fermina quede viuda para declararle su amor eterno. Es una obra que celebra el poder del amor frente a las adversidades del tiempo y la muerte. La Casa de las Dos Palmas, 1988, de Manuel Mejía Vallejo, es una novela que narra la saga familiar de los Avala, un estirpe de terratenientes antioqueños que se ven envueltos en conflictos políticos, religiosos y sentimentales a lo largo de varias generaciones. Es una obra que retrata la cultura y la idiosincrasia de la región paisa y sus transformaciones históricas. Esto es solo por citar a algunos. En conclusión, la literatura colombiana es un legado valioso que refleja la historia y la realidad del país. A lo largo de los siglos, numerosos escritores han dejado su huella en la cultura nacional y han creado obras que son importantes testimonios de su tiempo. A pesar de las críticas, la literatura colombiana sigue avanzando, abriendo nuevos caminos y generando nuevas voces que enriquecen aún más la diversidad cultural colombiana. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio, el cual si ustedes quieren no será el último. Por otra parte, me gustó abordar el tema sobre la literatura colombiana, un tema apasionante y lleno de matices. ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué opinan de la literatura colombiana? ¿Qué autores o libros les gustan más? ¿Qué otros aspectos les gustaría conocer sobre la cultura colombiana? Déjenme sus comentarios abajo, en la caja de descripción, me encantaría leerlos y responderles. Recuerden siempre hacerlo con respeto y tolerancia, que este es un espacio para compartir y aprender. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like y suscribirse al canal, donde podrán encontrar audiolibros, cuentos, poemas y muchas cosas más relacionadas con la literatura. También pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.